Quiero cantar un bambuco Con aroma de mi tierra Que me abrace en sus montañas Y me alegre el alma entera Que me cuide un pronto alivio Limonaria o yermabuela De la fresca huerta de casa Y un café Para empezar la faena Y un arepa de país Y unos huevos del borrán Y un sabor de mi país Y un papu Para cantar Por meredas y caminos Como adorno celestial Nos alegra con sus trinos Los canarios Y el hermoso cardenal Y en la tarde cuando vuelva Me recibo a un doble perro A lo lejos el fogón Y mi familia que tanto quiero Que en la noche de luna clara Verde entre más dorales Con el rico color de guayaba Y al abrigo De cafetales Y escuchar el agua clara Que baja entre los guaguay Y volver en la mañana A caminar Entre sus frutales Por meredas y caminos Como adorno celestial Nos alegra con sus trinos Los canarios Y el hermoso cardenal Y el hermoso cardenal Y en la noche de más dólares Y en la noche de las ganas